Esta es la historia de cómo Caperucita Roja se convirtió en Caperroquerita Roja. Nuestra historia comienza aquí en la ciudad. Donde se veía un lobo que le gustaba cantar. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí! Podría ser maquinista y conducir un tren. O volar un aeroplano y ser fileto también. Me parece bien, pero eso no es para mí. ¡Eso no es para él! A mí me gusta cantar y la guitarra tocar. Y cuando sea grande, yo quiero ser estrella de rock. ¡Estrella de rock! ¡Estrella de rock! Él quiere ser estrella de rock. A mí me gusta cantar y la guitarra tocar. Y cuando sea grande, yo quiero ser estrella de rock. Todo el mundo se retorcerá. ¡Genial! Se contonearán, también girarán. Pues mi guitarra los hará bailar y bailar y bailar. ¡Estrella de rock! ¡Estrella de rock! ¿Qué es lo que quiero ser? Él quiere ser estrella de rock. A mí me gusta cantar y la guitarra tocar. Y cuando sea grande, yo quiero ser estrella. Cuando sea grande, él quiere ser estrella. Dijo que cuando sea grande, yo quiero ser estrella de rock. ¡Chuá! ¡Chuá! ¡Chuá!